Hola Faunatico, bienvenido a Faunindoor. Vamos hoy con el FaunaBlog número 4. Vamos allá. Aquí podéis ver mi acuario de 240 litros que como veis ha sufrido una reforma y es que como ya podréis ver en el vídeo que subí en su momento, el desastre de mi acuario, la grava que tenía era calcárea y subía mucho el pH de mi agua. Aunque el pH de aquí de León, de esta zona al menos, es alto, estaba demasiado alto. Y además este tipo de grava hace que sea más fácil plantar las plantas y daña menos los barrillones de las coridoras y los demás peces que intentan escarbar para buscar comida. Como podéis ver, el paisaje es bastante parecido, solo que ahora tengo una grava negra que hace que resalte mucho más los colores de los peces. He colocado el tronco orientado hacia arriba para darle esa profundidad, un poco en cuesta. Ahí tenemos una zona con plantas que son altas, que son largas para que creen una pequeña cortina por ahí arriba. El caminito de arena ahí dándole profundidad hacia atrás. Que viene hasta aquí y aquí tenemos la cueva que esta vez me ha quedado mucho mejor, más profunda, más grande. Esta cueva lo bueno que tiene es que ahí, como veis, se puede ver bien todo lo que hay dentro. Los peces se quedan ahí tranquilamente porque se sienten seguros, ya que encima toda esta roca, tronco, etc. les da sombra y se sienten cobijados, pero nosotros podemos verlos. Así cumplimos la función que tiene que tener todo buen acuario, que los peces se sientan a gusto, pero que podamos disfrutar de ellos. Ahí podemos ver que están genial los tetrafantasma, el labio bicolor, el ancistrus de álvaro, los borrachitos, el beta precioso que me encanta, molis. Ahí vamos a ver el pequeño bosque de ambulia, los troncistrus dorado. Y aquí no la vais a poder ver bien por los reflejos, porque está muy escondida y podéis ver la cola de la platidora. Pasamos a los agapornes. Aquí podéis ver a Zika y a Coco, que parece que ya se llevan muy bien, se han emparejado. Pero Coco todavía es muy joven para criar, así que voy a esperar a la siguiente. Cuando los rosicolis se recuperen de la primera cría, estoy dispuestos para volver a criar. Tengo la jaula de metro, la tengo separada y aquí está Patiyarti. Y ahí dentro del nido está su pequeño, que ya le debería de faltar poco para salir del nido, aunque todavía se le ve que es tímido el pobre. Pero pronto saldrá. Los demás pollitos ya se los ha llevado alguien, los he sacado papilleros y esto lo he dejado porque los agapornes, si se los quitamos siempre a los 20 días para sacar los papilleros y no dejamos ningún pollo, se malacostumbran a que solo tienen que cuidarlos durante 20 días y podría pasar el caso de que si yo ahora quiero que lo críen hasta que sea adulto, a los 20 días lo abandonen y quieran volver a empezar a criar otra vez. Así que les he dejado que críen a este hasta que sea adulto para que no cojan una mala costumbre. Y aquí tenemos a Echo. Como veis, tiene la jaula llena de bambú para que hagan el nido a ver si se deciden a criar ellos. Los tímidos también. Oli se ha metido dentro del nido, es mucho más tímido. Ahí podéis ver a Echo que bonita es. Ahí podéis ver a Oli. El tímido. Me he necesitado a la cámara. No te escondas. Hola Echo. Ahí podéis ver al puñuelo que ha salido del nido. A ver si lo voy a meter. Como veis ya está muy grande. Es un macho, ya que en esta pareja todos los machos me salen verdes y las amarillas. Aquí hay una ma Stefan. Y ya está. Y ya está. Y aquí tenéis a Azuli, como veis está enorme, ya es como Mico Incluso más, sigue siendo tan juguetón y tan trasto como siempre Dentro de poco vamos a llevarlo ya al veterinario para castrarlo Y así esperamos no tener que pasar por la etapa que pasamos con Mico En la que lo empezó a marcar todo y en ese momento lo castramos Con Azuli queremos anticiparnos Porque no queremos que no mee la caza Fijaos que grande está Azuli Que es que no tiene ni medio año, pero es que es enorme Es un gatito, pero de tamaño es un gatote Y además queda juego con el mueble, fijaos, tiene las patas azules El gato con superpoderes Y aquí tenemos a Mico, que como veis está más delgado que Azuli Es un gato más esbelto, le saca un año Pero... Pero... Mico 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 Como lo veis está genial Fijaos lo que tengo dentro del sofá Un monstruo Hay un monstruo en el sofá Hola Mico Sal de ahí Mico no tiene ganas de salir más Así que lo vamos a dejar Pues eso ha sido todo Si te ha gustado Dasle al like Suscríbete si no lo estás Que es gratis Y déjame tus comentarios por ahí abajo Un saludo ¡Gracias por ver el video!